Tema Sullivan City, Texas por David Ochoa, 2014 Sullivan, como te extraño, no te puedo olvidar Hiciste historia en mi vida, mi pequeña Sullivan Mis hijos te vieron cerca, muchos años te seguí Los que vienen de Rio Grande tienen que cruzarte a ti Aunque no eres importante, eres muy original Los que vienen de la joya tienen que pasar por ti Contigo crecí, contigo viví Y de tu cariño no me quiero ir Aunque eres pequeña e insignificante Sullivan la estrella, la estrella radiante Ya te convirtieron en una ciudad No eres el pueblito de la antigüedad Poco vas creciendo en fuerte ciudad Y aunque el tiempo pase y me marche de aquí Siempre en mi pensamiento te tendré yo a ti Hiciste historia en mi vida, sí Siempre en mi vida te voy a recordar Mi pequeña Sullivan Autor David Ochoa, Derechos Reservados, 2014